La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Crecemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.